InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder de soluciones de código abierto para la gestión empresarial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo programa de InfoCertec TV. Hoy, lunes 2 de marzo de 2009. Bueno, comenzamos el mes bastante tranquilos, se está esperando todo lo que sería el CEBIT 2009. Bueno, hay, digamos, un ambiente calmo en lo que es toda noticias tecnológicas, ¿no? Hoy en el día costó un poquitito juntar bastantes noticias como para poder comentarles a ustedes, como para poder ingresar al sitio, como también para generar la bitácora. Con lo cual, bueno, esperé a último momento del día para generarles este informe diario. Noticias vienen de varios lados. Una de ellas es, viene del lado de Microsoft, en donde Steve Ballmer salió a decir, les voy a decir textuales palabras de Steve. Windows Mobile la está haciendo mejor que el iPhone. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos están diciendo que Windows Mobile lo están empezando a utilizar las empresas que fabrican móviles más que lo que sería el sistema iPhone. Bueno, muy claramente el iPhone corre Mac OS, o sea, no podemos poner Mac OS en otro móvil que no sea el iPhone, ¿no? O sea que es algo que es totalmente ya ilógico, ¿no? Pero vamos a suponer que se pudiera hacer. Windows Mobile es un sistema, digamos, operativo que tiene un tiempo bastante largo, ¿no? Hace mucho que se está utilizando. Y bueno, ellos lo que están diciendo es que le está empezando a robar mercado entre Windows Mobile, en un 60 y pico, no me acuerdo, por ciento, y lo que sería Android también está sacando una cuota de mercado que anda entre el 7 y el 8 por ciento. Entre lo que sería el Android y lo que sería Windows Mobile, estamos superando a lo que sería el iPhone en sí, ¿no? Bueno, de esta forma podemos decir que, Balmer sale a decir que lo está haciendo mejor que el iPhone. No tiene mucho, no tiene mucho ni pin y cabeza el comentario en general, ¿no? Otra de Microsoft, Microsoft demandó a la empresa TomTom por los sistemas de cartografía y todo eso que dice que utiliza algo de ellos, que vio la patente de ellos, bueno, todo un tema. Hoy en el sitio se generó toda una controversia con el título que yo le puse, o sea, donde yo ponía que Microsoft de cierta manera está teniendo miedo a todo lo que tenga que ver algo con Linux, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Microsoft hace mucho tiempo que viene quejándose y diciendo que Linux viola patentes, que viola licencias de ellos y todo, bueno, ahora se mete con ellos, el sistema de base de estos GPS está corriendo sobre Linux. Y ellos dicen que la cartografía, el software de cartografía tiene algo que ver y viola patentes, pero si el software de cartografía se está corriendo en Linux el sistema directamente, el software de cartografía, yo no sabía que Microsoft se dedicaba a cartografía, no entiendo. Entonces, ¿de qué se está quejando? ¿Qué patente está violando? ¿Está violando la patente del software ese famoso o está enojándose porque no está usando Windows Mobile, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, no se termina de entender. Una noticia también que, bueno, era de Maduro que iba a terminar de esa forma es que la gente de Moxila Foundation se cansó de decir su browser para lo que serían los móviles, lo empezó nombrando como Phoenix, después dijo, bueno, se va a llamar Firefox Mobile, después dijo, se va a llamar Phoenix, ahora dijo, basta, se va a llamar Firefox. Bien, estábamos esperando que digan un nombre y que la corten. Ahora, bueno, buenísimo, ya que definieron el nombre, tuvieron tanto tiempo para definir el nombre, ahora lo que estamos esperando es que todos los usuarios de teléfonos móviles podamos instalar una versión alfa, aunque sea, de Firefox, ¿no? Vamos a decirlo ahora como se llama, ¿no? No, no para Android, no para sistemas directamente que funcionan con Windows Mobile, no, lo queremos usar en cualquier equipo, como Opera lo hace para que funcione en cualquier móvil, la plataforma que tenga, ¿no? Eso es lo que estamos esperando los usuarios de teléfonos móviles. Otra noticia también que tenemos es que se lanzó un nuevo teléfono, es del Qi, el teléfono se llama Verze, tiene teclado QWERTY y la, digamos, la diferencia importante que tiene es que es un teclado QWERTY desmontable, es tipo como un estuche, ¿no? O sea, lo cierro, lo abro, lo desenchufo y como que se sale el teléfono, ¿no? Se enchufa y se desenchufa el teléfono. Está bueno porque se hace tiempo fundita, ¿no? Pero no solamente por eso, hay algunas cosas que están interesantes como para tener en cuenta. Primero, no es un smartphone, vamos a empezar por ese lado. El teclado QWERTY desmontable, ya lo dije, tiene pantalla táctil 3D, sistema OLED, de 3 pulgadas la pantalla, 480 x 240, tiene una cámara con 2 megapíxeles, tiene GPS integrado, tiene acelerómetro y se puede ver tanto horizontal como vertical y el sistema se acomoda tanto horizontal como vertical. No pude ver ningún video, ya seguramente va a salir algún video de todo eso, cómo funciona todo este teléfono, pero está interesante, ¿no? Es un sistema bastante lindo, un equipo bastante lindo con bastantes prestaciones, ¿no? Y lo que se está viendo es que cada vez más los equipos, los móviles, están avanzando más, están más con el tema del touch, está, bueno, un montón de cosas que antes no se pensaban, ¿no? Y esto puede llegar a ser, un poquitito, puede llegar a tener la colación que el iPhone movió todo este mercado, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, hay un montón de empresas que están trabajando muy fuertemente en equipos móviles con un montón de integración de funciones que antes no pensábamos, ¿no? Así que, bueno, no tengo más nada para comentarles. Recuerden, info, arroba, infocert.com.ar, usuario de Twitter, Ariel Melcor, usuario de Facebook, Ariel Corgatelli. Espero los comentarios, las sugerencias y lo que quieran enviar. Y, bueno, acá lo vamos a estar comentando y contándoles todos los días las noticias de tecnología en general. Así que, bueno, nos estaremos escuchando y viendo mañana. ¡Chau! 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 S.T.A.R.